Empuje más allá de los límites y vea la distancia. Un viaje en bicicleta tan exigente. Desde Sidney a Baselton, Australia. 4.000 kilómetros en 26 días. Se necesita pasión, compromiso, resistencia y fuerza mental increíble. Se necesita San Palen, músico, ciclista y triatleta, persiguiendo su sueño extraordinario. Prepárate para un viaje inspirador. Un mundo de diferencia, disponible ahora.